Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal. Mi nombre es Facu para los que no me conocen y en el día de hoy vamos a estar haciendo un budín de banana y nuez. Lo primero que vamos a hacer es batir dos huevos en un bowl bien espumosos. Cuando nos queden bien espumosos quiere decir que están nuestros huevos bien batidos. Es el único secreto de un budín, que batas bien las cosas. Si tienes una batidora, perfecto, va a ser mucho más fácil. Pero yo lo hago a mano y te tienen que quedar así, espumosos, para que los huevos estén bien batidos. Vamos a agregar media taza de azúcar, que son 100 gramos de azúcar, y vamos a volver a batir. Como vamos a ir batiendo, cada vez que agreguemos todo vamos a ir batiendo, así que no te hagas tanto problema porque quede súper bien batido al principio. Vamos a agregar 80 centímetros cúbicos de aceite, que son un cuarto más o menos de vaso. Vamos a batir esto también. Fijate como seguimos batiendo, así que no hace falta que los súper batas al principio. Ahí ya se va formando todo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar una banana entera, grande. Tiene que ser más o menos 100 gramos, es una banana entera o dos bananas chiquitas. Las vamos a agregar a la preparación y las vamos a batir muy bien con todo esto. Seguimos batiendo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar 100 gramos de harina también, que son más o menos 3 cuartos de taza. Le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear. Esa harina es harina leudante también para que quede más inflado el budín. Y le vamos a agregar esa mezclita de polvo de hornear y harina a nuestra preparación. La vamos a ir mezclando de a poquito, vamos a ir integrando todo hasta que nos quede esta masa con esta consistencia. Así te tiene que quedar más o menos. Agregamos dos cucharaditas, dos tapitas de esencia de vainilla. Y aunque no lo creas agregamos un poco de sal, porque la sal realza todos los sabores de todo. De la banana, del huevo, de todo. Así que ponedle sal, es muy importante que le agregues esto. Ahora lo que vamos a hacer es agregar 100 gramos de nueces previamente enharinadas, para que no se vayan al fondo y se pierdan, para que queden dispersas por toda la preparación. Para eso se le pone una cucharita de harina y se le mezcla ahí un poco. Mezclamos bien todo esto y una vez que mezclamos ya tenemos lista la preparación. Ahora lo que vamos a hacer es enmantecar nuestra molde para budines, nuestra budinera. Le vamos a poner un poco de harina. Esto lo puedes hacer con fritolín, así rocias bien y te queda espectacular y no se te pega nada. Esta es a la vieja forma de hacerlo. Vas a agregar tu preparación en la budinera. Lo vas a cocinar durante 30 minutos en un horno a unos 180 grados más o menos. Cuando termines de cocinarlo, te va a quedar esta belleza. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Gracias por suscribirte. Gracias por darle like, compartir en redes sociales. Muchas gracias por estar, muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.